Bienvenido a la clase de estudios Los Preceptos Bíblicos. Estamos ahora en el tercer mandamiento o el mitzvam que nos da el Sefer Hajinu y estamos mirando los pasajes de la Biblia de Génesis capítulo 32 verso 4 hasta el capítulo 36 verso 43. Aquí en este tercer mandato vemos el mandato de no comer el tendón de la vena del muslo. Es decir, en lo que es comer la parte trasera es por esta razón la cual está prohibido no comer la parte trasera necesariamente. Donde está el fele y muñón, donde está lo viste de palomilla, sino más bien por asunto del tendón ciática no se come. Bueno, en sí esa parte del tendón, donde queda el tendón no se come, contiene un precepto negativo. La advertencia de no comer el tendón de la vena del muslo ya está escrito por eso no comen los hijos de Israel el tendón escogido que está en la articulación de la cadera, es decir, el nervio ciático que va corriendo hacia atrás. Porque no fue por ninguna razón, sino por causa de Jacob que fue tocado por lo que era el mensajero de Dios y se quedó figido, es decir, adolorido, afectado lo que era ese tendón porque lo tocó en esa parte del tendón. En Génesis 32, 33. Esta frase no comen no es simplemente parte de la narración, sino parte de la historia, como si dijeras que debido a que ocurrió con el par de los hijos de Israel, los hijos no comen ese tendón y se trata más bien de una advertencia de Dios de no comerlo. De raíz de este precepto se asienta en el propósito de que el pueblo judío tenga una indicación que de que si bien han sufrido grandes tribulaciones en los distintos exilios a manos de las naciones y los descendientes de Isaú, que en sí fue el mensajero de Isaú, que fue el que afectó, que tocó el tendón de Jacob en esa lucha contra Jacob y el ángel. Y pueden estar seguros que no perecerán, sino que su progenio y su nombre permanecerán para siempre y que llegará el Redentor, que librará de las gardas del opresor. Según el Midrash, el ángel que peleó contra Jacob era el ministro o el siervo de Isaú, que sabemos que Isaú era el par de lo que es los pueblos cristianos, hoy amados también edomitas. Al tener esto presente mediante un precepto que siempre servirá del recordatorio y permanecerán firmes en su fe y en su rectitud por siempre. Buenas preguntas que hay que hacer sobre esta parasha y este mandamiento. ¿Son los hijos de Edom o Isaú, excepto de comer el tendón? ¿Acaso no fue Isaú también hijo de Jacob que fue afectado? ¿Siendo que el hijo de Jacob también era Isaú por misma razón que debemos de considerar que él también guardó este mandato de no comer el tendón, pero lo obedecieron? Bueno, preguntas como este y más hay que hacerse en cuanto a estos mandamientos. Además, la parte trasera del animal se comía, pero en tiempos antiguos se sabía, como en Israel, se sabía cómo remover el tendón trasero para poder comer la carne del animal o del ganado, la parte trasera. Es lo que se llama un arte muy, muy especializado que muchos saben hacerlo. En Israel lo saben hacer, pero en todos los países donde hay judíos ashkanazim, normalmente la tradición es de no comer la parte trasera de la vaca o del ganado. Y es esta la causa y la razón por esta prohibición de este mandamiento tercero de no comer el tendón de la vena del muslo. Shalom, shalom. Espero que ha sido de ayuda.